Durante la noche del 16 de junio, se llevó a cabo la entrega de los Martín Fierro de la radio, un evento que celebra a las personalidades más destacadas de la radiofonía argentina. La ceremonia comenzó con un discurso del presidente de APTRA, Luis Ventura, quien destacó la vitalidad de la radio. Siempre dije que la radio tenía que tener visibilidad. La radio está más viva que nunca, señoras y señores, expresó Ventura, marcando el inicio de una noche llena de emociones y reconocimientos. Previo a la ceremonia, Florencia de la B, acompañada por Pampito y Guido Záfora, conversó con los famosos en la alfombra roja. Los miembros del programa, intrusos, dialogaron con los invitados antes de que ingresaran al recinto, creando un ambiente de expectativa y emoción. Una de las entrevistas más comentadas fue la realizada a Fátima Flores, quien lució un impresionante vestido azul. Al inicio de su conversación, Fátima Flores compartió su entusiasmo por un reciente show. Me quedó muy latente. Fueron ocho mil personas cantando, saltando, bailando. Me costó mucho dormir porque mi adrenalina estaba muy alta, comentó la humorista. Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado cuando Florencia de la B, conocida por sus preguntas directas, le hizo una consulta que no pasó desapercibida. La entrevista también fue la oportunidad para que Fátima aclarara un malentendido previo con Luis Ventura. Soy hiper profesional y me quedé preocupada. Ya hablé con él y se solucionó todo. Fue un malentendido, explicó, refiriéndose a un incidente anterior que había generado especulaciones. Florencia de la B no perdió la oportunidad de elogiar el vestido de Fátima, añadiendo un toque de ligereza a la conversación. Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando Florencia de la B preguntó sin rodeo sobre la vida personal de Fátima. Lo extrañas a Javier, inquirió la conductora, refiriéndose a Javier Milley, el presidente de la nación, con quien Fátima había sido vinculada sentimentalmente. La humorista, visiblemente incómoda, intentó evadir la pregunta con humor. —¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! —Vamos a un corte y enseguida volvemos —respondió Fátima, añadiendo en tono de broma— Flor, sos terrible, sos una cosa, como aprendiste en intrusos. Esta interacción entre Florencia de la B y Fátima Flores se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche. La habilidad de Florencia para abordar temas delicados y la destreza de Fátima para manejar la situación con gracia y humor, reflejan la dinámica y la tensión que a menudo caracteriza a las entrevistas en eventos de alto perfil. La gala de los Martín Fierro de la radio no sólo celebró los logros profesionales, sino que también ofreció una ventana a las personalidades de sus protagonistas. Las emociones estaban a flor de piel, y las interacciones en la alfombra roja fueron una mezcla de celebraciones y momentos de tensión. Luis Ventura, con su discurso apasionado, y los entrevistadores, con sus preguntas incisivas, contribuyeron a una noche inolvidable. En conclusión, la entrega de los Martín Fierro de la radio 2022-23 fue un evento lleno de momentos memorables. Desde el discurso de apertura de Luis Ventura, que destacó la vigencia y la importancia de la radio, hasta las entrevistas en la alfombra roja que revelaron tanto la profesionalidad como la humanidad de las personalidades presentes. Florencia de la B demostró una vez más su habilidad para manejar entrevistas difíciles, mientras que Fátima Flores se mostró como una figura pública capaz de enfrentar situaciones incómodas con humor y elegancia. Este evento no solo premió a los mejores en la radiofonía argentina, sino que también permitió al público ver el lado más humano y auténtico de sus ídolos. La interacción entre Florencia de la B y Fátima Flores subraya la complejidad de la vida pública y las expectativas que enfrentan las figuras mediáticas. Al final, la noche fue un testimonio del talento, la resiliencia y la capacidad de entretener y emocionar de los profesionales de la radio argentina. La gala de los Martín Fierro, con sus momentos de alegría, tensión y humanidad, reflejó la esencia de la radio y su impacto duradero en la cultura y la sociedad argentinas. Las entrevistas, los discursos y los momentos inesperados, como la pregunta incómoda a Fátima Flores, enriquecieron la narrativa del evento, proporcionando a los espectadores un vistazo a la verdadera vida detrás de los micrófonos y las cámaras. ¿Estás Javier? Eh, epa, 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 vamos un corte. Es la productora de intrusos. Ay, Flores, sos terrible, sos una cosa, ¿cómo aprendiste el intruso? O sea, no se le escapa una a ella, sos fabulosa. Te ve muy bien, Fátima, de verdad. Muchas gracias, viste que yo siempre soy como medio ave fénix, pero no, de verdad, la gente me dicen, che, qué bien, ¿y por qué se me tendría que ver?